Luchando contra las dificultades Te encontré aquí Una mirada que aclara todo Me hizo venir De pronto el sol salió para los dos sin distinguir Que era bueno el destino sin contradecir Y un aroma de pasiones se vino a quedar Y comenzaba nuestra historia con vivencias que escribí Son pensamientos que volaban mientras yo era feliz Y ahora estamos juntos por toda la eternidad Mi corazón solo puede cantarte una vez más Hoy quiero que sepas que eres para mí todo lo que siempre soñé Eres el amor perfecto Que siempre me hará feliz Eres la sonrisa Que me hace cantar así Eres el amor perfecto Que llena mi corazón Bailando en la oscuridad Yo confío en ti Y no hay palabras que puedan decirte Lo que siento hoy Son dos personas que se unen Son dos personas que se unen dibujando un corazón Y ahora estamos juntos por toda la eternidad Mi corazón solo puede cantarte una vez más Hoy quiero que sepas que eres para mí todo lo que siempre soñé Eres el amor perfecto Eres el amor perfecto Que siempre me hará feliz Eres la sonrisa Que me hace cantar así Eres el amor perfecto Que llena mi corazón Bailando en la oscuridad Bailando en la oscuridad Yo confío en ti Amor 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 Amor